Hola mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se estén encontrando muy muy bien. Pues en esta ocasión, como pueden ver en el título del video, les traigo este videíto de un maquillaje, un Get Ready With Me, del día de Pascua. Y en esta ocasión no vengo sola, vengo con mi amiga Josie Chévez, a la que le mando un besotote. Gracias amiga por aceptar colaborar conmigo en este día, en esta ocasión. Y pues básicamente lo que les traemos hoy es este maquillaje, este maquillaje, qué es lo que voy a utilizar para el día de Pascua, cómo me gustaría maquillarme a mí. Como ustedes saben, en muchos lugares ya está frío, en muchas partes todavía está un poquito, a mí ya está calor y en otras partes todavía está un poquito fresquecito. Así que les traigo esto que puede ser para tiempo de calor y también para un día fresquecito. Ya ustedes le agregarían alguna chaquetita o algo así, depende del día, cómo les toque. Y pues bueno, les traigo también este maquillaje, muy muy fácil. Y lo puse con colores, con tres colores mezclé. Y es un color muy muy, son unos colores muy pasteles, muy coloridos para este día de Pascua. Ya saben que ahorita se ven los huevitos por todos lados de colores. Así que les quise traer esta propuesta, espero que les guste. No olviden pasar al canal de mi amiga Josie Chévez para que miren su propuesta, lo que ella trae para, pues sí, para darles de idea para que puedan ponerse para este día de Pascua o estos días que ya se acercan. No necesariamente tiene que ser para el día de Pascua, lo pueden utilizar cuando quieran, pero pues bueno, esa es la idea. Así que, pues bueno, si les interesa saber cómo logré crear este maquillaje, quédate viendo el video y también para que veas lo que utilizaré ese día. No olvides que aquí abajito en la cajita de descripción te voy a estar dejando el link de mi amiga Josie, pues sí, no les digo más. No olvides suscribirte, comentar, darle like y compartir para ser más personitas. No olviden que también tenemos sorteo. Y aquí en la cajita de información les voy a estar dejando también el link para que pasen y participen. Chicas, tenemos hasta el día 11, así que ya merito. Y pues sí, las quiero mucho y les mando un beso. Espero que les guste este video y quédense viendo. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.